En Guerrero fueron localizados tres periodistas reportados como desaparecidos en el municipio de Taxco. El hecho fue confirmado por la Fiscalía de Justicia de Guerrero la tarde de este sábado. Según un comunicado, los periodistas Naiza N., Alberto N. y Marco Antonio N. fueron encontrados tras permanecer desaparecidos desde la semana pasada. Además de los tres periodistas, fue liberada una cuarta persona identificada como Guadalupe N. Una quinta persona, identificada como Alberto N., aún permanece en calidad de desaparecida, por lo que agentes ministeriales, personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, Policía Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, continúan en despliegue en dicha zona para dar con su paradero. Ante el Ministerio Público correspondiente, en conformidad con el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no se reportan detenidos. Llanos y García, Subillaga Noticias N+.